La Liga Andesa me ha propuesto que me convierta en un basquetlover y la verdad que es una idea que me mola porque yo siempre he sido un tío muy deportista. La gente recuerda a mis grandes hazañas al badminton. Bueno, al boxeo era una bestia y siempre fui top al curling, por no decir que soy una leyenda del sumo. Pero lo que más he jugado es al basquet. Pero... ¿y por qué me voy a hacer basquetlover?